Quiero leerles la siguiente noticia. Dice, el gobierno acusa al juez Peinado de actuar con mala fe. Dice, en campaña las actuaciones se ponen en stand-by. Señor Venegas, los jueces tienen que instruir o llamar a los testigos en función de que haya campañas electorales o no haya campañas electorales. Esto ya es el colmo, ¿no? Para que no perjudique a un otro. Lo normal es no tener gente imputada por delitos de corrupción, ¿no? Bueno, pero esto es... Eso es lo importante en campaña. Esto es muy interesante porque quiero recordar en la carta de Mostrenca del señor presidente, dice literalmente o textualmente, creo que dice que existe una regla no escrita, ¿vale? Esto es muy importante. Es decir, nos está desvelando una cosa. Sánchez, es algo que... Es como lo del caso Condo. Sí. Tiene que salir el 23J, lo sacaron luego más tarde. Pero bueno, él está reconociendo, y igual algún otro político de otro partido, igual también lo da por bueno, ¿eh? Ojo, pero está reconociendo una cosa que al español debería llamarle mucho la atención. Hay una regla no escrita. Es decir, España es un país en el que la política y los políticos, y el número uno que es la bestia perfecta ya que ha parido la montaña, que es Pedro Sánchez, se han acostumbrado a manejar el país, el Estado, la política, desde reglas informales. Es decir, saltándose constantemente las reglas formales. Las instituciones, los procedimientos. Por eso, Pedro Sánchez, que es un monstruo, es una criatura que ha parido el llamado régimen de 78, lo ha parido sin querer, ¿no? La montaña ha parido un ratón o una rata, no lo sabemos. Y este tipo... Se llama engendro, ¿no? Un engendro. Un ser político. Un ser político es un monstruo político que nos está diciendo a los españoles ni justicia, ni jueces, ni la equidad, el principio de equidad, ni instituciones, ni parlamento. Parlamento no está negociando la renovación del Consejo General de Poder Judicial en Bruselas, con dos personas interpuestas, pero no dice la ley que hay que discutirlo en el Congreso. Es decir, informal. Es decir, lo que está demostrando Sánchez es que España no funciona desde hace bastante tiempo y que él ha venido a rematarla porque aquí las leyes, es raro que rijan cuando se trata de los intereses de los políticos. Que ellos van a intentar que no rijan. Ahora con la ley de amnistía han conseguido, digamos, el hito de crear directamente una ley para la impunidad. Es una ley clasista porque nos devuelve una sociedad estamental donde hay una figura, unas figuras que son, por ser políticos, o tener siete votos, o lo que sea, una especie de aristocracia que está más allá del común. Es decir, usted si comete la décima parte de los delitos que han cometido estos señores, tenga por seguro que le van a crujir, pero bien crujido. Pero ellos no. Y Sánchez dice en la carta esa, hay una regla, seguramente hay esa regla no escrita que intentan, unos y otros han intentado que los escandalitos no les salten cuando ahí se están jugando el botín. Entonces esto no se puede consentir. Pero lo que hay que empezar es a acostumbrar a lo contrario. La justicia tiene su tiempo y la justicia marca los tiempos. No son los políticos los que marcan los tiempos de la justicia y no son los políticos los que hacen, digamos, los legisladores sí, pero no son los políticos los que convierten las leyes a lo que les conviene. Entonces yo creo que esto, a mí me ha interesado mucho esa explicación que daba este personaje porque viniendo de él es verdaderamente una joya.